Música Yo llegué aquí hace más o menos dos años aquí a Lugavíjare y desde que yo llegué acá pues siempre ha sido constante y asistente el atropello de nosotros en la vereda donde yo vivo Música Llegaron una vez con una orden de allanamiento totalmente falsa en blanco y me requisaron la casa, me leyeron la orden de captura y no sabía ni siquiera el nombre mío Es algo ilegal, llame capitán Resulta que al pie donde yo estaba trabajando, venden queso Entonces yo dije pues voy a entrar a comprar un queso Cuando yo iba a entrar, cuando yo mire todo el ejército estaba ahí al llegar a la casa Ustedes me dijeron bájese de la moto Yo me bajé y yo le dije que para qué necesitaban Llegaron y me dijeron bueno, a qué la mandaron Y yo le dije como así que me mandaron si yo vengo a comprar un queso Me dijo no, nosotros sabemos que usted trabaja con la guerrilla Pero entonces ellos me dijeron Es que nosotros si nosotros queremos la podemos hasta matar Y echarla al helicóptero o uniformarla y todo Resulta que aquí apareció la tropa en este bosque Andaban con un tipo encapuchado Nos preocupó porque pues él venía con el ejército Y venían metiéndose de casa en casa, de finca en finca O sea en sí yo miré de que las intenciones no eran buenas Y más con el tipo que tenía yo encapuchado fue ahí pues peor Y bueno pues aquí no sabemos o sea qué grupo de incide que hay ahí Porque pues un tipo sin insignia Pues si él tuviera alguna insignia aquí Y bueno pues bueno un soldado, un sargento Yo qué sé porque yo casi eso no entiendo Y pues se hubiera podido entrar a una investigación Pero pues ahí quedábamos nosotros Empezó por las mismas comunidades Que llegamos a la cuestión de organizarnos como guardia Para poder defender nuestras comunidades y nuestra gente como tal Prácticamente estamos en el mismo conflicto Desde que me crié porque soy nacido y creo en esta región La institucionalidad, presencia del estado por parte de las fuerzas públicas militares Del ejército nacional y policías Han llegado de forma violenta, digámoslo de una u otra forma Queriéndolos llegar digamos presos Digamos dañando las carreteras con artefactos explosivos Y vamos allá a tratar de dialogar con ellos pacíficamente A llegar digamos a un acuerdo y respetarnos los derechos Nosotros la pelea con el gobierno y el estado a diario es porque Ellos no nos aportan nada y vienen a destruirnos las cosas Nosotros queremos es que nos deje trabajar